Wow, estoy en este lugar Estoy viendo a ver si entro o no Es como una iglesia o algo Ahí mi auto me está pegando a Recia Se ve como que hay una escalera que sube por la ventana Una virgen La vine sin nada Vine a ver nomas Es como una iglesia o un monasterio Encontramos juguetes Porque aparentemente vive gente Pero no sé si vive gente acá Por acá no se puede entrar por ningún lado Vamos a ver que no hay de lo que nada Por acá no se puede entrar por ningún lado Vamos a ver qué onda por el otro lado. Vamos a rodear por el otro lado. No puedo entrar por ningún lado. Vean, acá hay gente durmiendo. Parece que no se puede. Parece que no se pudo. No se puede por ningún lado, está todo tapeado a los dos lados. Sí, mira. La pinta que tiene aquí. Boludo, sí. Me logré ver lo que se me da en las puertas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Terrible. No, no, no. No, no, no. Miren todos estos bancos Acá tenemos otro confesionario Ahora vamos a subir ahí arriba seguramente Estoy haciendo silencio porque hay gente cerca Miren lo que es esto Wow Está colado Miren lo que es Siempre quise hacer esto Wow Disculpen si estoy temblando pero Me costó entrar Por eso estoy medio temblando Es terrible este lugar Miren lo que es esto Vamos a sacar una foto para el Instagram Más o menos Ahí Vamos a sacar otra ahí Espectacular Miren lo que es esto Wow Es increíble Muy buena Es increíble Muy buena No voy a abrir esa puerta para no hacer ruido No voy a abrir esa puerta para no hacer ruido Lo que es posible Lo que es posible Hay a veces que hay que conservar el silencio Si abro esa puerta voy a hacer mucho ruido Acá está la parte de atrás No es terrible Es terrible este lugar Está todo destruido Está todo destruido Es un armario El silencio El silencio De esa masaca afuera Terrible, me quedo con esta imagen Espectacular Jesucristo y toda la iglesia, he hecho un revoltijo terrible. Acá tenemos otra estatua. Bueno, vamos a hacer la parte final, hacia allá arriba. Voy a tratar de que no nos vean. Si me expongo mucho voy a tratar de no exponerme tanto. Estoy pensando que si paso por ahí me pueden ver. Es terrible, es terrible. Acá está la virgen que se ve desde arriba de la puerta. Ahí me está esperando Fer. Y esto es increíble, la verdad. Vamos a sacar una foto para el Instagram. Ahí. Terrible. Es increíble este lugar. Estoy muy contento. Y con una adrenalina bárbara. Así que bueno. Ya nos vamos a ir. Bueno. La verdad que no fue nada fácil entrar acá. Corro rico de que me vean. Pero bueno. Así son las cosas del urbe. Y bueno. Desde acá me voy a tener que ir despidiendo. Le agradezco a Fer que me trajo hasta acá. Es un capo. La verdad. Y bueno. Me voy a despedir con esta vista. Es una locura. Y bueno. Así me voy a ir. Y bueno. Y bueno. Y bueno... Gracias por ver el video.